El producto para ofrecer según la plata que quieras ganar. Si querés dedicarte a ganar comisiones de 50 dólares, lo tenés. Si querés dedicarte a ganar comisiones de 200 dólares, lo tenés. Si querés dedicarte a ganar comisiones de 1000 dólares, lo tenés. Pero si querés dedicarte a ganar comisiones de 10.000, 15.000 o 20.000, presta atención a lo que te voy a contar ahora. Presta atención. Vamos a hablar del plan corporativo. ¿Qué es el plan corporativo? Es asociar a una empresa, a un hotel, a una asociación, a un sindicato o a una asociación solidarista a Coutan Latinos. ¿Cuál es la característica que tienen este tipo de organizaciones que nombré? Es que tienen un montón de empleados, depende del tamaño de la empresa, un montón de miembros o un montón de afiliados. Entonces, lo que el plan corporativo está enfocado es en dueños de negocios y responsables de organizaciones que creen y desean sumar beneficios turísticos para sus miembros. O sea, todos conocemos a alguien que tiene una mutual, que tiene un sindicato, incluso algunos pueden decir, yo conozco uno que tiene un sindicato que tiene 50.000 asociados. Bueno, mirá lo que tenemos para eso. Presta atención. ¿Cuáles son los beneficios que le ofrecemos a estas organizaciones? Bueno, beneficios. Disfrutan de los beneficios de Coutan Latinos, tanto nacionales como internacionales, para él, su grupo familiar y los miembros de su empresa u organización. Pueden realizar convenios con hoteles. Tienen certificados ilimitados para mandar a miembros o socios de la empresa, que van personalizados con su marca. Eso después lo vamos a ampliar en otra conferencia. Al final lo vamos a repetir. Inician con las comisiones completas sin compartir comisiones y se les personaliza el portal de acceso para que todos los afiliados o miembros de ese sindicato tengan su nombre, usuario y clave para acceder a los lugares donde pueden viajar. Bueno, el plan corporativo gana las siguientes comisiones. Por cada matrícula que se suma, porque puede pasar que el sindicato, a su vez, los miembros traigan otra gente y también les permite a ellos generar una fuente de ingreso adicional, porque quedan como socios. Ganan 200 dólares por cada membresía VIP. 300 dólares por otro plan corporativo, porque puede pasar que una empresa contacta a la empresa del cuñado o a la empresa de un conocido y también adquiere un plan corporativo. Y esa empresa acaba de ganar 300 dólares. Ganar 600 dólares porque de repente el dueño de una empresa dice, qué lindo esto porque mi cuñada, mi amiga estaba buscando algo para comenzar a hacer, para comenzar a emprender. Bueno, esa persona se asocia, el dueño de la empresa, el secretario sindical, o para el sindicato, gana 600 dólares de comisión. A su vez, reciben el 20% por los productos de la agencia de viajes y reciben un 20% sobre la utilidad de viajes educativos y viajes estudiantiles. Ahora, acá es donde viene la plata. El plan corporativo cuesta 597 dólares o 4.497 pesos en Argentina. Esto es para 10 miembros de la empresa, sindicato y organización. Vos me estarás diciendo, pero pará, el sindicato que yo conozco tiene 20.000. Bueno, por cada uno adicional, el sindicato, la empresa paga 10 dólares. O sea, si una empresa tiene 50 empleados, invierten por única vez 997 dólares. Y de ahí te llevas, más o menos en comisión, el 50%. Pero vos me decís, esta empresa no tiene 50 empleados. Tiene 2.000. Bueno, hace 2.000 por 10, son 20.000 dólares. Menos los 10 que incluís, 19.000 dólares. Y de ahí, más o menos, tenés el 50% de comisión para vos. En una operación, solamente. Y si cerrás un sindicato que tiene 20.000, 30.000 o 40.000 miembros, de hecho, Marilis ahora está en negociaciones. ¿Cuánto tiene la Asociación Solidarista de Costa Rica, Marilis? La más grande, esa dos pinos que me comentaste. ¿Cuánto tiene? 10.000. Bueno. Ahí se está hablando de una comisión de prácticamente 100.000 dólares. Exactamente. Bueno. Pero hay un montón que tienen 10.000, 1.000, 2.000, 3.000, 300, 400. 100.000. Fantástico. Bueno. Por eso, porque esto es lo que vuelvo a repetir. Con el mismo conocimiento, hablar del mismo concepto que hablamos inicialmente, vos apuntás a vender Fiat, a vender BMW o a vender Ferrari. O sea, con lo mismo, tenés que hablar de autos. Vos apuntás a lo que quieras, al mercado donde querés jugar. Querés jugar en la B, querés jugar en primera, querés jugar en la liga española, vos lo elegís, pero con los mismos conocimientos y hablando del mismo concepto, que esa es la oportunidad.